Nacimos para vender, obligados a querer más A veces la vida no es lo que cabe, porque en realidad nos importa A veces creemos que los sueños de la guerra Tomamos un regalo dentro del papel, que pagamos todo el tiempo El tiempo y el esfuerzo se cae, no te volverán ¡No volverá! Tenemos que consumir, no hay tiempo para pensar A veces la vida no es lo que cabe, porque en realidad nos importa A veces creemos que los sueños de la guerra Tomamos un sueño dentro del papel, que pagamos todo el tiempo El tiempo y el esfuerzo se cae, no te volverán ¡No volverá! ¡No volverá! ¡No volverá! ¡No volverá! Gracias por ver el video.